Ya se encuentra en el estudio Juan Ramón Levia de la sede central de Radio Castilla-La Mancha el presidente regional Emiliano García Pagé. Presidente, bienvenido. Muy buenas, un placer de verdad. Bueno, sé que no desconecta porque es difícil, no se puede desconectar, pero no sé si ha podido descansar después de dos citas electorales, una en primavera, otra en verano, en fin, ha sido mucho desgaste. Bueno, he tenido unos cuantos días que sí he podido, no sé si desconectar, porque en mi caso no es que no lo consiga, es que tampoco lo deseo, porque disfruto también con el trabajo, de manera que aunque parezca una tortura, no me desconecto nunca porque en buena medida prefiero que los problemas no me esperen a la vuelta, sino irlos despachando según vienen. Pero bueno, estos primeros días de agosto tradicionalmente son más tranquilos. Afortunadamente, los problemas de incendios que hemos tenido en otros momentos y en estas fechas siempre han sido muy delicados, bueno, están más bajo control, pero bueno, siempre con la prudencia y la prevención de lo que tenga que pasar. Y la única noticia un poco triste de estos días, al regresar a Toledo después de este periplo de semana, es conocer el fallecimiento de Federico. Está con nosotros también Yolanda Mojes, subdirectora de informativos de Castilla Lancha Media Televisión. Yolanda, bienvenida. Hola, encantada de estar aquí. Presidente, yo voy a aprovechar precisamente, le tomo ahí el relevo. Hay muchos jóvenes que no saben quién fue Eva Montes y sin duda ha sido un ejemplo en muchas cosas, porque es un hombre que de la nada pues tiene hitos que aún nos asombran. ¿Qué le podemos decir a los jóvenes sobre quién fue Eva Montes? Bueno, Eva Montes, Federico, yo la verdad que tuve bastante trato personal con él, sobre todo en mi época de alcalde en Toledo. No ha sido una persona que se haya resignado una vez ganó en el año 59 a vivir de un hecho, sino que ha tenido protagonismo, actividad y ha estado pleno, 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 de vigor pleno hasta prácticamente los últimos meses. Pues el año pasado, si no me recuerdo mal, estuve con él, coincidimos, estuvimos hablando y con 94 años entonces, o ya 95, ahora en su fallecimiento, digo, es que siempre ha tenido mucha fuerza, una fuerza enorme y una cantidad de iniciativa tremenda. Ha estado organizando permanentemente la Vuelta Ciclista a Toledo, participaba como tertuliano, como comentarista. Yo siempre le he visto muy activo, quizás por eso aguanta tanto también. Ha sido joven de espíritu siempre, ¿verdad? Sí, 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 muy dinámico, muy proactivo. Bueno, hacíamos referencia al iniciar esas dos citas electorales que hemos tenido los españoles en los últimos meses. En una semana va a comenzar la cuenta atrás en el Congreso para conseguir un gobierno en España. En Castilla-La Mancha de las urnas aquí dictaminaron mayoría absoluta, aquí no va a haber ninguna duda, aquí diríamos que es al revés, son todos certezas. Pero a nivel nacional no ha sido así y en España todavía no sabemos cómo se va a resolver esa ecuación. Yo no sé qué le dice su experiencia. Bueno, lo primero que tengo que decir es que no tengo la más mínima información y lo más grave es que creo que no la voy a tener. Intuyo que no voy a ser de las personas más informadas de lo que pueda pasar. Sí, la legislatura, independientemente de si empieza o no, es decir, si no vamos a segundas elecciones, está condenada a ser una legislatura en el filo de la navaja, sin extremis. El resultado ha sido diabólico. El hecho de que al final el futuro de este país, su gobernación dependa de un prófugo de la justicia, de alguien que realmente puede decidir sobre el Estado, pero que no renuncia a acabar con el Estado, es triste. En términos generales es triste. Presidente, ¿eso implica que Sánchez debería ceder y dejar que Feijóo fuese investido? Yo no sé cuál será la reflexión o el razonamiento que se le pase por la cabeza ahora al presidente del gobierno en funciones. El Partido Popular se ha casado con Vox en estos últimos dos meses, seguramente mucho más de lo que quería Feijóo, pero en todo caso lo ha hecho. Y yo creo que a la postre Vox se ha convertido en una especie de bestia negra en la política española y una coartada perfecta para dulcificar o intentar blanquear otro tipo de radicalismos, otro tipo de extremismos. En el fondo, yo que detesto los extremos, los de un lado y los de otro, yo que sinceramente entiendo que lo más razonable es el sentido común y la voluntad de acuerdo y las estrategias mayoritarias, creo que esta legislatura es una legislatura sin duda, si es que se abre, si es que se abre, es decir, si se constituyen las cortes, si hay investidura, si es que se da comienzo a la legislatura, sin duda va a ser la legislatura más vertiginosa, más montaña rusa de las que yo he vivido. Quitando que no vivía, obviamente, la de la transición, con la unión de centro democrático y en aquellos momentos tan gloriosos, lo único que, ya digo, con todas las claves por despejar, con muchas incógnitas, yo no sé exactamente cuáles serían los planteamientos sobre los que se puede acordar con alguien que ha hecho de acabar con el Estado y de acabar con la unidad de España, ha hecho su objetivo político, su objetivo vital incluso, no lo sé, realmente es difícil, es difícil. Y en esta ecuación que está... Porque al mismo tiempo la derecha tampoco suma, la derecha no suma, no suma... Sí, le iba a decir además que se está dando la circunstancia de que, puedo decirlo así, se desangra, ¿no? Ayer mismo Espinoza de los Monteros decía adiós, ¿no?, al partido de Santiago Abascal. Sí, no sé exactamente cuáles serán las claves, seguramente en este caso sí que tiene más claves personales que en otros, siempre se suele hablar de claves personales y siempre hay algún tipo de trasfondo político, pero bueno, yo tiendo a pensar que lo ha hecho en un momento en el que no quiere hacer daño a su partido, ¿no? Y, bueno, así como hay otros dirigentes de su partido que me han dedicado epítetos y adjetivos muy voluminosos y muy hirientes, tengo que decir que al menos no los he recibido de él, ¿no? Y le deseo lo mejor en la vida personal. De usted habló como el buen socialista, ¿no? ¿Cómo le cayó? Bueno, yo no sé si se dirigían a mí, pero en todo caso eso me lo tomaría como casi una crítica también, porque yo ni soy mejor ni peor que nadie, literalmente aspiro a ser fiel y leal y coherente con los valores y con los principios que he defendido durante toda mi vida política. Y, por tanto, le deseo lo mejor en lo personal. Dentro de esa ecuación nacional de la que estamos hablando, presidente, hay una primera cuestión que hay que resolver y en la que los partidos políticos también se están posicionando yo, que es la presidencia de la mesa del Congreso, ¿no? Algunos en esa negociación apuestan porque incluso pudiera haber un presidente que fuera independentista, ¿no? No sé cómo está siguiendo este debate político. Bueno, la mesa de un Parlamento tiene que ser un reflejo de la mayoría que haya y de la pluralidad que haya en un Parlamento. Pero la presidencia del Congreso no es solamente una referencia simbólica. Estamos hablando de la tercera institución, tercer cargo del Estado, después del Rey. Y el presidente del Gobierno, la tercera autoridad del Estado es el presidente del Congreso o la presidenta del Congreso. Que, por cierto, he visto que en Meritxell no sigue y lo lamento porque es una persona de una enorme valía. Espero que pueda ser útil en muchas otras labores porque tiene muchísima capacidad personal. Desde hace muchos años la conozco. Pero, bueno, a mí no me cabe en la cabeza otra cosa que el PSOE tenga candidato o candidata para presidir el Congreso. Eso no tengo ninguna duda, como lo tendrá el Partido Popular por su lado, ¿no? Lógicamente. Porque la presidencia del Congreso es la tercera autoridad del Estado, ¿no? Y el que sea tercera autoridad del Estado implica defender el Estado, no cuestionarlo. Entiendo que quien pueda cuestionar el Estado no sé si está en condiciones de tener la tercera autoridad del Estado. ¿Tendrá que ser del Partido Popular o del PSOE? Bueno, yo desde luego siempre querré que sea próximo a mi partido. Pero, en todo caso, tiene que ser el reflejo de uno de los bloques mayoritarios que haya en el Congreso, ¿no? Pero, no lo sé, desconozco todas las negociaciones y no sé. Pero, desde luego, ciertamente, sí ya es bastante difícil de asimilar socialmente que España esté pendiente de Waterloo. No me parece que ya también la mesa del Congreso lo esté. Sería, para mí, un poco difícil de asimilarlo. Bueno, en este debate que se ha abierto ya, algunos partidos incluso han puesto las cartas encima de la mesa para este apoyo a una investidura o a otra. Hay cuestiones que atañen a todos. José, por ejemplo, quiero recordar lo que dijo sobre financiación autonómica Pérez Aragonés. Dijo que él no iba a defender ni el modelo de Ayuso ni el modelo de Paje. Y él lo que quiere es una negociación bilateral con el Gobierno de España, algo que usted se ha negado siempre. Bueno, de entrada, que me pongan en el mismo nivel que Ayuso en el ámbito de la financiación autonómica es contradictorio, ¿no? Yo creo que debieran saber exactamente que estamos en modelos diferentes de financiación. Como se corresponde, además, a la que tiene la Comunidad de Madrid, que tiene una situación muy singular, al ser la capitalidad de España, y la que tiene Castilla-La Mancha. Nosotros somos una comunidad mal financiada, infrafinanciada, en el modelo actual, ¿no? Las tres comunidades autónomas que con el modelo actual han tenido mayor retroceso desde el punto de vista financiero han sido Valencia, Murcia y Castilla-La Mancha, no Cataluña. De manera que todos queremos un nuevo modelo, de hecho ya llevamos nueve años de retraso. El modelo, quitando las excepciones constitucionales que ya se establecen para el País Vasco y para Navarra, y la que a su vez tiene como consecuencia de la política europea canarias, quitando esos modelos, los demás tienen que responder a una mesa común. Y Cataluña tiene que sentarse en la misma mesa que el resto de las comunidades autónomas, como ha sido así desde que hay Constitución. Es decir, eso de que sea bilateral la negociación, no puede haber mesas aparte. La mesa es la misma, porque si no, la conclusión a la que estaríamos llegando es de que distintas mesas significan que unos lo que se llevan o lo que obtienen es a costa de los otros. De manera que la negociación tiene que ser multilateral, y si no lo es, obviamente estaríamos entrando en un conflicto constitucional de entrada. Quizá el problema con el nuevo mapa político lo pueda tener incluso el Partido Popular para ponerse en común dentro, porque, por ejemplo, usted se puso de acuerdo con otras siete comunidades autónomas, estaba Galicia, estaba Castilla y León, que apuestan por ese modelo de la dispersión geográfica, pero está el caso de Madrid, el caso de Andalucía, el caso de la Comunidad Valenciana, que lo que quieren es, sobre todo, que tenga peso la población. Bueno, la primera cuestión es si hay una mesa o hay varias mesas. La primera. Y, por tanto, si hay una mesa, que es la que debe haber, ya digo, con la excepción hecha del País Vasco y Navarra, que tienen un régimen constitucionalizado y separado, la mesa es común. Con las singularidades o con los añadidos que se establezcan. No puede haber negociaciones bilaterales o paralelas, porque rompería el principio de suficiencia financiera y de equidad en el reparto competencial y financiero. Luego, ya evidentemente, unas comunidades autónomas quieren que el peso fundamental sea la población y otras, desde el principio, defendemos que tiene que ser el de la población y el de dónde vive la población. Porque no es lo mismo administrar una comunidad autónoma, que es la mitad de la provincia de Cuenca, como es la Comunidad de Madrid, que cinco provincias en las que caben Bélgica, Holanda, Luxemburgo, sobran 2.000 kilómetros cuadrados y todo para 2.100.000 habitantes, que tienen el mismo derecho que el que vive en la planta 17 en la castellana, a tener sanidad, educación y además a la misma distancia y con los mismos costes. En la mesa está también. Por tanto, sí, entre el modelo financiero, no es un modelo netamente ideológico, es un modelo territorial. El modelo financiero debe reflejar la suficiencia en la garantía de la prestación de los servicios básicos del Estado. La sanidad, la educación, las prestaciones sociales, la dependencia. Y eso se tiene que hacer no pensando en los territorios, sino en los beneficiarios. Es un modelo pensado en los ciudadanos. Y, por tanto, no es en los territorios. Si en España se estableciera el criterio de que cada comunidad autónoma tiene X riqueza y que lo que le da al Estado el Estado se lo tiene que devolver en el mismo nivel, es decir, estaríamos en un criterio en el que no habría nunca reparto de riqueza, no habría nunca transferencia de riqueza. Estaríamos condenando a este país a que siempre los más pobres sigan siendo los más pobres y los más ricos los más ricos, porque dan lo mismo que reciben. Y esto no. O sea, balanza cero haría que el Estado dejara de ser el repartidor, el equilibrador, el guardia de tráfico de la financiación, para entenderlo. Usted en su discurso de investidura introdujo precisamente una modificación del estatuto de autonomía en el que se le iban a brindar precisamente esos servicios sociales. Entonces, ahí hay que llegar a un acuerdo. O su intención era llegar a un acuerdo. Dijo y tendió la mano al Partido Popular. ¿Ha habido contactos? Dió usted una fecha, finales de agosto, septiembre, para mantener y para llegar a un acuerdo. ¿Ha habido contactos? ¿En qué sentido? ¿En cómo está? Bueno, sí, ha habido contactos iniciales. Ha habido contactos iniciales. Pero no hay todavía ninguna conclusión. No hay ninguna conclusión. Es verdad que ha pillado épocas muy malas. Y encima con la incertidumbre de si habrá o no segundas elecciones. Yo creo que como a la mayoría de los partidos no le interesan unas segundas elecciones, se va a imponer la lógica de que no las haya. Pero en España solemos decir que ha hablado la gente. Yo no tengo tan claro el resultado de las últimas generales, porque da la impresión de que no ha ganado nadie. O al menos nadie ha estado a la altura de su expectativa, no lo sé. Lo cierto y verdad es que podemos hablar todos los españoles, pero cuando hablamos al mismo tiempo nos puede pasar como cuando queremos hablar en una discoteca, que no hay forma de entenderse. O sea, hemos hablado, sí, la soberanía se ha expresado. Ahora, el mensaje no sé si está claro. Yo creo que hay veces que pasa como en las tertulias en las televisiones, que cuando uno se quita la palabra a otro y todo el mundo hace ruido, finalmente el ciudadano no termina de entender lo que se dice. El problema es que quien lleva una reforma del Estatuto de Autonomía al Congreso en esta situación lo paraliza todo. Claro. Bueno, en todo caso lo importante es conseguir que salga de Castilla-La Mancha una reforma estatutaria con el mayor consenso posible. Siendo así, bueno, lo razonable es que el Congreso y el Senado avalen lo que por amplia mayoría se decide en la Comunidad Autónoma. Solo ha habido un caso, que fue un caso muy torticero, que es la reforma que hizo Cospedal para fabricar una trampa en la ley electoral. Es el único Estatuto de Autonomía, esto no se atrevió ni Barreche. Que llegó a Barreche, el Estatuto de Autonomía del País Vasco lo llevó con al menos la mayoría de la Cámara vasca. Aquí fue con los solos votos del PP. Este es... lo digo por aquellos que hablan de España, ¿no? Pero no, yo mi intención es que si llevamos una reforma estatutaria sea lo más consensuada posible, ¿no? Hombre, si las posiciones de negociación son imposibles, no vamos a renunciar a su reforma por el hecho de que una minoría en Castilla-La Mancha no quiera dar su brazo a torcer, obviamente. Bueno, estamos en la tercera ola de calor, está siendo un verano, bueno, ya típico, o mejor dicho, ya donde está quedando claro que el cambio climático es una realidad y donde la sequía, pues, está poniendo todavía aún más en valor el agua, ¿no?, como un elemento de desarrollo. No sé cómo recibe, cómo se le queda al cuerpo, por decirlo de alguna manera, cuando el Scrat, los regantes murcianos, deciden recurrir al Supremo. Bueno, los 0,85, que no es ni un hectómetro, que va a la tubería manchega, cuando ellos, por ejemplo, en el último trasvase creo que eran casi 15. Bueno, es... es realmente inconcebible. Es el... la estrategia que siguen los radicales del agua en el levante español. Por ejemplo, prefieren, prefieren todo el agua del tajo para regar sus cosechas, aunque sea a costa de la capacidad de beber de las personas que viven en La Mancha. Es indignante. Es la alteración por completo del sentido común del agua. Si hay algo que nadie discute es que el agua, primero, tiene que servir para beber las personas y que ya el Scrat niegue el derecho a beber y crea que es más importante el regar su huerta, huertas que a veces se producen a 50 y a 100 metros de altura porque se están desbrozando y se están desmontando pequeñas montañas en Murcia para hacer regadío de altura, regadío de altura. No tiene nada que ver con la huerta tradicional, que se prefiera, sinceramente, regar. Yo lo entiendo económicamente, socialmente, entiendo el dinero que se mueve, entiendo que hay mucha gente que gana muchísimos millones de euros con el agua del tajo, lo entiendo. Pero, hombre, yo creo que lo mínimo es que antes que regar cualquier tipo de cosecha, de la que sea, en Murcia o en Ciudad Real, está a beber las personas. Solo faltaba, hombre. Antes, no me resisto a no tocar el tema porque evidentemente las últimas 24 horas han fallecido, han sido asesinadas, mejor, me corrijo, han sido asesinadas tres mujeres. Presidente, llevamos 35 mujeres muertas a manos de sus exparejas o de sus maridos. ¿Podremos acabar con esta lacra? La situación política y la pelea política puede afectar a lo que hasta ahora se estaba intentando hacer, que era acabar con esta lacra de una forma mucho más contundente, creo. ¿Podría ponerse en riesgo esto? ¿Y qué está pasando? Mire, el problema de la violencia machista, yo tengo una lectura razonablemente positiva del país, pero al mismo tiempo con la preocupación de que ahora hay una parte de la política en España que niega el problema y que literalmente se ríe, se ríe ante el problema de la violencia machista. Se ríe, porque en el fondo lo que hacen es reírse. Mire, el problema, todo el mundo entiende que matar a una persona necesita cárcel, ¿no? Matar. Matar necesita cárcel. Y no se discute. Y me da lo mismo si el que asesina es de origen musulmán o es de las rozas. El que mata tiene que ir a la cárcel. ¿Estamos de acuerdo? Y eso que no se discute y no se ha discutido nunca en la historia de este país, bueno, probablemente en la época medieval no era lo mismo que matar a un ganadero o un agricultor a que matar al señor feudal, pero en la época moderna, para entendernos. Nadie discute que tiene que tener la máxima condena un asesino. Es lamentable que un asesino, que además tiene un motivo específico, cultural, de hábito cultural y de tolerancia cultural, como ha tenido en España durante décadas la violencia machista, se le quiera dulcificar o se le quiera blanquear. La lucha contra la violencia machista es más dura que contra la violencia normal por una razón. Porque durante mucho tiempo en este país se ha considerado que lo que pasaba dentro del domicilio era una cosa privada, que matar un hombre o una mujer en su casa como que era cosa de la familia. Y lo que hemos hecho es sacar un delito en la familia, un delito en la casa, un delito doméstico y convertirlo y equipararlo con un asesinato normal. Pero ¿por qué? Porque era habitual ver hace 30 o 40 años en la barra de un bar no ya chistes machistas, sino gente que le quitaba importancia el que ha pegado a una mujer. Y por tanto la pelea es una pelea que hay que verla con mucha perspectiva. No hay que verla solamente por los datos de asesinatos o de detenciones, que a medida que hay más denuncias y hay más gente a la que le llamamos para que denuncie, obviamente tiene que haber también más estadísticas. El problema es que es una batalla cultural de fondo. Estamos consiguiendo y hemos conseguido que el 90% de la población española ya no haga bromas con la violencia machista, ya no haga chistes, ya no piense que es un problema menor que queda dentro de la casa y que no le incumbe a los demás. No, no. Lo hemos convertido en un problema de todos. Y esa es una victoria que hemos conseguido. Y por eso me duele mucho que haya ahora una parte de la política española, y en el concreto Vox, que en el fondo lo niegue. Porque negar eso es amparar culturalmente la bromita, el cachondeo, la socarronería en la puerta del bar. Ese comentario de que lo que le haga un hombre a una mujer en su casa, eso queda dentro. No, no, perdón. Eso es tan asesinato como lo otro. Y esa victoria que nos cuesta mucho, no tanto en el Código Penal, porque está reflejado, pero nos cuesta mucho cambiarla como hábito cultural, es la que necesita de unidad política, de unidad social. Yo lo que les pediría es que si no lo consideran una prioridad, literalmente que se aparten, pero que no luchen, y sobre todo que no confundan. Porque a mí me da miedo cómo se confunden las redes sociales a multitud de chavales jóvenes a los que se les lleva a pensar, bueno, pues que esto no es una muerte normal. No es normal, claro, es peor. Es peor porque encima a veces tiene tolerancia cultural, y eso es lo que no se puede permitir. Bueno, tenemos que ir terminando. Me resisto solo a preguntarle, no sé cuándo será el próximo Consejo de Gobierno, pero más que la fecha, no sé si hay alguna cuestión que quiere llevar por algún momento circunstancial de algún acuerdo que le interese que vaya en ese primer Consejo de Gobierno. Bueno, hay previsto, si no me equivoco, sesión plenaria a finales de agosto, a principios de septiembre, y nosotros vamos a tener antes de que acabe el mes de agosto también, por supuesto, el Consejo de Gobierno. Vamos a intentar rematar la nómina de todos los nombramientos y los cambios que se suceden después de un cambio de gobierno, aunque ya está hecho el grueso, para poner a punto toda la maquinaria. Inmediatamente pasa eso, la primera reunión que quiero tener es con empresarios y sindicatos, y después ya estoy programando las reuniones con multitud de alcaldes, muchos nuevos, muchos del Partido Popular, que me lo están solicitando. De manera que empezaré a fijar ya fechas para ir reuniéndonos y establecer agendas compartidas, porque me interesa, por supuesto, el máximo grado de colaboración institucional, independientemente del partido que gobierna en cada sitio. Lo que importa Toledo o a Ciudad Real o Albacete, obviamente, me importa a mí también. Y en esto no voy a tener ningún tipo de concesión sectaria. Me voy a reunir con todos los alcaldes de las grandes ciudades, de las poblaciones que tienen estrategias concretas, y máximes, si son nuevos, han cambiado, independientemente de su color político. Pues lo seguiremos con muchísima atención. El mes de septiembre va a ser un mes intenso de reuniones con ayuntamientos, para ahora que estamos empezando toda la andadura de esta legislatura, fijar una agenda compartida, una agenda común. Yo creo que con la mayoría me voy a entender perfectamente. Desde luego me voy a entender con todo el que quiera entenderse. Uno, el que se quiera llevar mal conmigo, se lo tiene que proponer muy a conciencia, e intentarlo de manera muy evidente. Pues seguiremos con atención esa hoja de ruta, por decirlo así. Sí, va a ir muy mezclada con la situación un poco nacional. La verdad es que yo he intentado cogerme los primeros días de agosto de vacaciones en previsión de que a partir del 16 que se constituye el Congreso pueda haber un poco de movida o pueda haber demasiadas incertidumbres. Y no porque me vayan a consultar mucho, que no tengo esperanza, ni porque vaya a pintar mucho lo que yo diga, pero sí para estar al tanto porque obviamente tengo preocupación. Lo mismo que digo que estoy muy esperanzado por el futuro de la región. Veo una región que en estos cuatro años, todos los problemas que se encuentran las empresas en otras regiones, toda la incertidumbre que tengan las economías, los autónomos, los empresarios en otros sitios, aquí van a encontrar un refugio perfecto, cierto, seguro, sereno para su inversión. Tenemos muchísimas empresas en ciernes y se trata de seguir con cada una de ellas su hoja de ruta, su itinerario, que terminen instalándose, que creen empleo, que creen riqueza. Digamos que la estabilidad y la certidumbre de Castilla-La Mancha va a cotizar más que nunca y puede convertirse en nuestra materia prima más importante ahora mismo para la atracción de empresas, creación de empleo, generación de estabilidad, también económica y social. Sí, esta es una comunidad refugio. Buen curso político, presidente. Espero que vaya todo muy bien, sí. Muchísimas gracias. Intenso, para no defraudar a nadie, pero además en el que nos estamos planteando también muchas iniciativas legislativas. Hay mucha tarea por sacar adelante y la verdad se ha dicho que estoy muy esperanzado. Tengo tranquilidad porque aquí están a salvo la sanidad, la educación. Yo no sé si en otros sitios se lo plantearán, pero aquí nosotros... Yo no me voy a proponer ser un ejemplo de socialdemócrata ni un ejemplo de nada. Simple y llanamente voy a seguir mi camino, el que he tenido siempre. Si eso ahora, como consecuencia de que el resto en España ha cambiado, se llama de una manera, pues que lo llamen como quieran. Pero cuando la gente pueda analizar la perspectiva y el recorrido que ha hecho Paje en los últimos 30-35 años, es la ventaja de llevar tanto tiempo en esto, podrán ver un hilo conductor de coherencia, basado en la moderación, en el entendimiento, en el diálogo y, por supuesto, en el sentido común. Eso sí, con el corazón socialdemócrata. Pues lo he dicho. Muchísimas gracias por habernos atendido y con mucha suerte. Yolanda, gracias. Muchísimas gracias.